Buenas tardes amigos, estamos aquí en Fronton Los Aceites Está jugando el vago Vale compañero con el negrito para el platanito y Josué Vale a Riuma 1 a 0 Sigue igual Sigue igual Sigue igual Siento Salvan 2 a 0 ¡Ey! ¡Cerreoma! ¡Avaz, avaz! ¡Aquí se corre un chingo! ¡Claro! ¡Cuatro a cero! ¡Aquí se corre un chingo! ¡Aquí se corre un chingo! ¡Aquí se corre un chingo! ¡Claro! 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 ¡Aquí se corre un chingo! ¡Claro! ¡Aquí se corre un chino! ¡Claro! ¡Claro! ¡Jap! ¡Une chingo! ¡Gracias! 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 ¡Buena bola! ¡Gracias! 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 ¡Siete de dos! ¡Fuera! ¡Fuera! Igual No te quenden No te quenden No te quenden Y luego Viene ¡Fuera! 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 ahora fuga mira el juego 4-8 4-8 él la ganó 9-4 ¡Fuera! 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 igual ¡Fuera! 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 8-4 6-20 6-20 6-20 7-20 Tanto para el partido 7-20 7-20 8-20 8-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 10 11 12 12 13